¡Motra nueva! ¡Superski! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡Hostias! ¡Pudol y cerveza! Cuatro iban a suspender todos así ¡No, que Dios, que serio! Te han regalado por estas navidades Todo el pack skin con las gotas y tirantes La naranja mecánica por fin te la tragaste Y ese fue tu disfraz por estos carnavales El rito de iniciación acabas de superar Ya eres un skinhead Eres un skin de cosera idea, te da igual Preparado, listo ya, para machacar ¡Superski! Si no le gusta tu cara, que la dejas sin dientes ¡Superski! 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 Si son 20 para uno, es mucho más valiente ¡Superski! ¡Superski! ¡Hornillo de capullo! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡Superski! A ver, lección para hacer otras en esquiveto ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi! ¡Oi, oi! ¡A gimnasio pa ponerte cuadrado! ¡Pero el cerebro lo tienes desentrenado! ¡Todo un macho alfa con tu puño americano! ¡Pareces sur de andornal con el cerebro de helado! ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Es todo tu abecedario! ¡Superski! 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 ¡Y tú, un retrasado! ¡Superski! 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 ¡Nunca te gustó el fútbol! ¡Pero hay que descargar! ¡Superski! 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 ¡Cualquier excusa es buena para machacar! ¡Vamos y jugamos en tercera regional! ¡En caso si vayas a ser el porfalo! ¡Superski! ¡Todo peor! ¡Más roper por mucho privar! No, den source... ¡Dodo peor! ¡Parque acá! ¡La ideología! ¡Para igual! ¡Superski! semble ¡Superski! ¡Gracias!